¿Qué es lo que se llama? De repente, de repente hay gente que da más de qué hablar, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que le gusta atraer la atención, no lo sé. Claro, pero tú no eres de esas, ¿verdad, amiga? Tú te vas tras la información bonita. Diré que muy tranquila. ¡Qué maravilla! No se despeguen, de verdad. Sigan con nosotros, por favor, aquí en Te Evolución. Se van a sorprender de todo lo que hay detrás de cámaras, de este, bueno, del backstage de esta presentación del privilegio de amar, del triunfo del amor, de verdad. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente cápsula? Muy bien, vamos a verla, a ver qué te parece. Vamos a verla. Soy una mujer exitosa, con una hermosa familia, y un trabajo que me llena de satisfacción. Pero de joven, cuando era una humilde sirvienta, me enamoré de un hombre prohibido. Tuve una linda niña, que en un accidente se me perdió. Desde entonces, no tengo consuelo. Y no he dejado de buscarla. Mi familia no sabe nada. Y tengo mucho miedo de que mi pasado les haga el mismo daño que a mí. Marta, pues ya estamos de vuelta. Ya la gente ha tenido poco a poco, bueno, acceso a la presentación. Y la señora Victoria Rufo, de verdad, ¿cuántos años de representar a estos personajes que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, y que muchas veces podemos ponernos en los zapatos, ¿no? De esas actuaciones y de esos personajes que nos hacen vibrar. Aparte, yo recuerdo una cosa, que ella algún día dijo que quería ser una villana, pero que no la han dejado definitivamente. Por ejemplo, recordemos a Victoria Rufo en La Madrastra, en donde también era una mujer que sufría y que le hacían, bueno, demasiadas cosas terribles. Entonces, bueno, nuevamente la veremos sufriendo, llorando, en busca de esa hija, ¿no? De esa hija que perdió. Sin embargo, es un personaje con carácter fuerte, porque después de todo lo que ella tuvo que enfrentar, vemos como en el futuro se hace una mujer poderosa, se hace una mujer capaz de cumplir con lo que ella quiere, de hacer lo que ella quiere, y finalmente, pues, encuentra a la hija. Y aparte, ¿sabes una cosa? Que Victoria es como muchísimas mujeres mexicanas, muchísimas mujeres latinas, que día con día están luchando por superarse, y bueno, ella va a ser el ejemplo claro, la inspiración, por supuesto, porque ella viene de ser una mujer, una costurera, una sirvienta, que definitivamente sufre mucho, pero bueno, con esa constancia y ese esfuerzo, esa perseverancia, bueno, logra ser una gran diseñadora, tener una marca, bueno, de las más famosas, ¿no? Exactamente, y eso es lo bonito dentro de las telenovelas, que ya hemos aprendido que no hay personajes tan buenos, buenos, ni tan malos, malos, sino que viven circunstancias diferentes, circunstancias que muchas veces los hace enfrentarse a situaciones en las que deben de tomar decisiones, que muchos de nosotros podemos decir, ¡ay, qué mala es! Y otros, ¡ay, mira, si es re buena gente la muchachona, ¿no? Oye, otra sorpresita, que por cierto, esta noche vamos a ver esta capsulita. A ver, ¡ay, Osvaldo! ¡Uy, guapo! Hola amigos, soy Osvaldo Ríos e interpreto el personaje de Osvaldo Sandoval en la telenovela Triunfo del Amor. Osvaldo Sandoval es un actor muy querido, muy famoso dentro de la trama de la historia, casado con una gran diseñadora que se llama Victoria Sandoval, que lo interpreta a esa primerísima actriz que es Victoria Rufo. Tenemos dos hijos, el mayor se llama Max, la menor se llama Fer. Mi personaje es viudo, quedó viudo muy joven, crió a su hijo varón prácticamente hasta la etapa de la adolescencia, que es cuando conoce al personaje de Victoria Sandoval, se casa con ella y tenemos a nuestra hija Fer. Es una familia que aparentemente, pues es muy feliz, muy alegre, la típica familia de muy buen nivel económico, de muy buen nivel social, pero ambos, tanto mi esposa como yo, guardamos un gran secreto, un secreto que eventualmente dentro de la trama desencadenará una serie de pasiones, conflictos dentro de la trama de la historia de Triunfo del Amor. ¿Por qué el público tiene que ver Triunfo del Amor? En primer lugar porque es una gran producción, excelentísima producción de ese gran productor que es Salvador Mejía Alejandre, contamos con un elenco maravilloso encabezado por esa parejita de jóvenes que son William Levy y Maite Perroni. Primerísimos actores como Daniela Romo, Victoria Rufo, Eduardo Santamarina, Salvador Pineda, Guillermo García Cantú, entre muchos otros, Erika Wenfield, son muchos, Dominica Paleta. Tenemos también una actuación especial que a mí personalmente me da mucho orgullo decirlo, de Pautema Blanco, va a estar trabajando también con nosotros, una persona que pues es muy querida por el pueblo mexicano, e internacionalmente también gracias a su desempeño como futbolista. Así que a partir del 25 de octubre a las 9 de la noche, recuerden, todo México vean el Triunfo del Amor. Un beso muy grande, los quiero mucho. Hasta pronto. El amor es la historia de Victoria Sandoval, interpretada por la gran actriz Victoria Rufo. Una gran diseñadora de moda, pero la única victoria que me importa es que mi pasado no destruye a mi familia por haberme entregado a Juan Pablo, un nombre destinado a Dios y haber tenido una hija con él. Para defender a mi familia, tendré que enfrentar a Bernarda, que con su fanatismo enfermizo, buscará castigarme según ella por pecadora. Esa no será el único con lo que se tenga que enfrentar Victoria. También enfrentaré la infidelidad de mi marido Osvaldo, al que amo con toda mi alma. Y voy a luchar por reconquistar su amor. Defenderé a Fer de la maldad de Padilla y de su hijo Federico. Pero sobre todo tendré que obtener el perdón de mi hija, María Desamparada. ¡Bravo! a la que sin saber humillé y separé del amor de Max. Los ricos también sufren por amor. ¿Logrará Victoria reunir a su familia y logrará el triunfo del amor? ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Primero, gracias Maxine, la reina de la radio, Lupita, muchísimas gracias. Gracias. O sea, la reina de las mises, muchas gracias que nos diste esa Miss México. Muchísimas gracias, muy orgullosos. Pero sobre todo a la prensa, que pues cada año pues nos ha seguido, ha creído en nosotros y pues creo que hemos logrado buenas cosas, pues para que el público se entretenga y pues quiero agradecer a la empresa, yo sé que me dijeron que vamos colgados, pero bueno, gracias Jorge Eduardo, a Pepe, a Televisa, a mi casa, que ya pues estamos por cumplir 32 años y me siento muy orgulloso de estar y nacer aquí y sobre todo que me den estas grandes oportunidades con estos grandes escritores como Liliana Burr, Ricardo, los directores Edgar Ramírez, Beto Díaz, mis coproductores Bosco Primo de Rivera y Aarón Gutiérrez, que pues son los que hicieron todo este asunto, pero pues eso no es posible si a ustedes no les gusta, eso no es posible si al público no le llegamos con este gran, gran elenco tan estelar, tan popular, Micoao, muchas gracias de integrarte a este medio, que al maestro Bravo, al Diego, Diego que vino con nosotros, la gran, gran actriz Daniela, Victoria, todos de verdad, el memazo, que es un gran, gran actor y todos de verdad, muchísimas gracias, son muy buenos Doris, muchas gracias, aparte sexy. Y Dominica Paleta, que pues evidentemente es una gran actriz, y Pineda, que es el tocayo, que pues siempre ha sido muy intenso y fuerte, Erika Buenfil, que es una gran figura, Doña Alicia Rodríguez, la pipa, nuestra amiga, el maestro, el ma... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Párole, párole, párole, párole! ¡Gracias a mí, por cuesta acera, eh! Pero bueno, Pablito, pues que es el, nuestras raíces, nuestro fuego, fuego nuevamente lo traemos para acá, pero ahora en una faceta de jardinero, y Doña Maestra Pellicer, la maestra, gran madre de los Bichir, la señora Najera, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, Telma, de verdad, chicas, muchas gracias por la oportunidad, las niñas de Asayas, el maestro Marcos, gracias, de verdad, perdón que los mencione, yo no querían que agradeciera, pero pues vale la pena, porque pues todos han hecho un gran esfuerzo, la dirección de cámaras de Bernardo, del Jordi, que yo le digo el Gudi, y la verdad, este, pues traemos un producto con mucho cariño, un producto que vale la pena ver, porque pues es una madre y una hija, es una gran historia de amor, un actor como William, que nos hace un personaje, pues mucho más aguerrido, más activo, y pues todo está dentro del bien y el mal, y pues evidentemente, pues agradecerles que nos sigan, agradecerles que de verdad, de verdad les guste, porque lo estamos haciendo muy padre, Paco Contreras con las modelos, de verdad, le han dado un toque de glamour muy a gusto a esta novela, y ojalá que les guste, y pues nada más, muchas gracias, Alejandro Benítez también, el maestro Juan Antonio Mateos, ahí con todo lo de los contratos, gracias, gracias. Gracias. Gracias.